Ahora, es martes de canasta, para esto hago contacto con mi compañero Atalo Mata, que está en la central de Abasto. Miquel Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como todos los martes, el martes de canasta, aquí estamos en la central de Abasto. Y nos hemos enterado que la fruta está por las nubes, por eso quisimos acercarnos nuevamente con nuestros amigos de una de las fruterías más conocidas aquí en la central de Abasto. Y sí, desafortunadamente, lo que nos han confirmado es que la fruta sí está bastante cara, que si la inflación, algunos otros factores, ya sabemos, esto ha tomado precios bastante altos. Incluso estamos aquí con Israel. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, amigo, tu local, ¿cómo se llama aquí el negocio en la central de Abasto? Se llama Frutería Frutas Finas El Serrano. Ok. ¿Y dónde se ubica? En el pasillo 2 de la IJ. Me comentabas, y ahorita yo también le comentaba a Paco Sea y al público de los precios tan altos que sorprenden de la fruta, ¿verdad? Ya de unas cuantas semanas para acá ha seguido incrementando su precio. La verdad es que ahorita sí ha subido un poquito la fruta fina, en lo más secto, más el melón, está más elevado que otros años. El melón dice que es de las frutas. Aquí Gerardo Juárez nos está mostrando el producto. ¿Qué tipo de melón es y por qué se ha encarecido tanto? ¿En cuánto más o menos anda? La pieza está en 60. Ahora sí anda lo doble de otras veces. 60 pesos. Hasta hace poco estaba en 35, me comentabas, ¿no? Sí. ¿El kilo o...? La pieza. La pieza. La pieza, démelo. Ahora, ¿de la sandía qué me puedes decir? Pues también la sandía se ha visto incrementada en estos días, ahora se ha de hacer por el tiempo, pero igual ha subido la sandía. ¿En cuánto anda? Ya, 15 el kilo, otras veces 12 o 13 el kilo, se ha subido un poquito. Ahí sí es por kilo porque les puedes dar, digamos, no toda la pieza, sí se los puedes dar por rebanada. Por mitad, por rebanada, sí. Oye, ¿cuáles son otras de las frutas más comunes que tienes, que se lleva la gente aquí en tu negocio? Pues ahora sí la mayoría de frutas se las lleva el negocio, ahora sí, todo lo que tengo formado. Pues ahora sí se lo lleva la gente, lo exótico, lo nacional, todo se ha llevado la gente. Me mencionabas el mango, ¿no? También el mango, sí, como también ya no es temporada, por eso ya se ha visto incrementado, hasta ahora sí da 100 el kilo. ¿100 el kilo? De mango a taolfo. Sí es muy caro, ¿lo ves así, carón? Pues sí es caro, pues al menos es temporada, pues por eso mismo ya es tiempo que se suba. Ahora, no todo son malas noticias, ¿no, Isra? Porque me decías también de la papaya, que la papaya se ha mantenido o cómo la ves. Se ha mantenido en el mismo precio a 20. ¿20 pesos? 20 pesos, la guayaba igual se ha mantenido, ahora sí, la fruta nacional casi no sube. De repente, como la granada hace la otra semana subió a 40 el kilo, el durazno amarillo queda a 80, que nunca a veces tampoco se ha visto en ese precio. Oye, también decías que es temporada de zapote. De zapote negro, está a 25 el kilo. Ahora también en la temporada de ciruela huesuda, de zapote negro o de mandarina nacional. Pero ese casi no se le llevan el zapote, ¿verdad? ¿No es así como que muy demandado o sí? Sí, se lo llevan para postres, para los helados. La manzana luego es también como muy solicitada para los niños que se las llevan a la escuela, ¿no? Esa en cuánto anda y qué tipo de manzana tienes. Tengo la manzana gala que la tengo en 60 el kilo, tengo golden nacional en 45, manzana roja en 45, manzana verde en 60. Es tan establecido todavía. Lo tengo de importación golden, esa está más cara, la tengo en 90. Igual gala importada, 90 el kilo, son las únicas manzanas caras. Muy bien, Israel, muchas gracias, que tengas excelente martes. Gracias por esta información, por los precios del martes de canasta. Paco, regreso contigo, hay que cuidar el bolsillo, la fruta está muy cara y desgraciadamente tan necesaria que es en las familias, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Atalo, y por supuesto que vayan a la central de abasto, es una gran opción. Gracias, Atalo.